Bueno, bueno, venga, mapa nuevo, eh Mapa nuevo ¿Cómo es? ¿Dónde hay que llegar? ¿Dónde respawneamos? ¿Aquí? Y terminamos... ¿Y estas escaleras? Ah, hay que ir hasta arriba Final, mira ahí ¡Lol! ¡Y el final da vueltas! ¡Qué bueno! ¡Qué guapo! ¡Loli, we! Pero no llegamos, eh ¿Qué no? ¡Tú, que te caes! ¡No! Y me caigo, soy el primero en caerme ¡Guau! ¡Lolololo! ¡Ah, mierda! Eso pincha, ¿no? Sí, sí, sí No, no pincha, te caes Te caes Tienes una buena Yo no sabía eso ¿Zelen, taupo? ¿Ahí arriba? Sí, pofa Tenemos que ir ahí arriba ¡Fuck off! ¡Fuck off! Pero, Zelen, mira ahí arriba ¡Estamos alto, eh! ¡Estamos alto! Está muy interesante también, fíjate ¡Increíble! Está interesante Tirate al agujero Tirate al agujero Tirate al agujero Venga, aceptad ya, que no puede ir ¿En serio? Me quería caer y me he caído aquí Esto es el destino, esto me lo paso Por aquí se pasa seguro, a ver No ¡Oh! ¡Se lo ha pasado, hijo de puta del CNN! O sea, te dije que se podía ir ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! No, 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 no la cagues en lo más fácil ¡No se puede hacer! ¡No se puede hacer! ¡Es que no lo sabía! ¡No, me dijiste que lo atraviesas! No, te dije, sí, que los agujeros Os atraviesas Pero es que he ido al borde La moneda de Berets La voy a poner Ok, ok ¿Dónde puedo poner esto para que te puche Fonculito? A ver, espera, lo pongo aquí Madre mía, este mapa bola, ¿eh? ¡No! ¡Adiós, Elpi! Me acabo de quedar sin garganta ya ¡Dame la moneda! ¡Dame la moneda! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, fuck! Que me caigo ¡No! ¡No! ¡Uy, uy! Creo que he muerto Suerte, tengo el celent El celent ¿El celent qué potras tienes, tío? ¡No! ¡No! ¿La avaricia tiene una potra? No me la voy a jugar La avaricia es un carrompesaco, celent No me la voy a jugar Que voy a morirme por coger la puta moneda ¡Salta! ¡Coger la moneda, tío! Pero... ¡Caga un ere! ¡Eh! ¡Fuckers! 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 Pero si la ha dado, tío Es que las escupidoras me han puesto en el dios ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pena lo de la moneda, tío! ¡Me la podría haber jugado! ¿Eh? Me la podría haber jugado, tío ¡Ay, sí! ¡Ay, mierda! ¿Por qué no? ¡Ay, yo voy con una conexión de mierda Y no cojo las cosas ¿Qué vais a poner ahí el paredón de...? ¡No, ne, no! ¡No, ne, tío! ¡No, ne! Para que el celent caiga y no se salve ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, pongo! ¡Eso era demasiado! ¡No, no, no! ¡Uy, adiós! ¡Adiós, ñoñe! ¡Fuckers! ¡Ja, ja, ja! No, este mapa no me gusta Hola, ¿qué estáis esperando? Mira, bailo Bailo ¡Hola! ¡Hola! Me voy Es que no quiero ganar Este es el mapa del mapa ¡Es que me da cosa ganar! ¡Salta ya, coño! ¡Es que me da cosa ganar! A una puta vez que va de espalgo Al menos no... ¡Es que me da cosa ganar! Lo que pasa es como Cervantes Le tiene miedo a los molinos ¡Dá, lá, 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 lá! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuck! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Bueno, parece que alguien va a ganar Estaría de puta madre coger esta monedita, ¿verdad? Por aquí no se va a llegar ¡Hostia! ¡Hostia! Eso ya, eso ya ¿Cómo se hace ahora? Va a ser muy divertido ¡Eh! ¡Ah, están protegidos los lados! ¡Ah, vale, vale! ¡Qué puta hada, tío! Va a evitar cabronadas Vale, aquí tenemos un problema de logística bastante grave No, a menos A no ser A no ser que no llegamos Venga, sí, venga, Servi Pensé que he tocado el respawn Pensé que he tocado el respawn ¡Ya! Yo lo he intentado Yo lo estaba pensando, pero Ayúdame a subir aquí arriba, Noni Aquí arriba Aquí A ver, aquí es que me van a, me van a joder A ver, a ver, yo esto lo quiero ver tranquilamente ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡La barredora! ¡Master kill! No, no se puede, no se puede Se puede Se puede, ¿eh? Creo, ¿eh? Sí que se puede, sí que se puede Sí que se puede No le ha estado a punto de hacerlo De hecho Ahí Uy Ahí Ya no Y ahora No, pues sí Ahí, coño, el queso Se me olvidan muchas veces los saltos de plataforma ¡Coño con el queso! Me está sorbiendo poco a poco ¡Uy! ¡Excelente! ¡A ti hay que jugar! ¡Noooo! 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 ¡Me he caído en que daba vueltas la puta bandera! ¡Y he entrado directo, tío! ¡La revancha! ¡La revancha! ¡Dame la revancha! ¡Madre mía! ¡Y hubiera ganado ya, tío! ¡Había remontada! ¡Hubiera ganado! ¡Lo tenía ya! ¡Hubiera ganado! ¡Cago en la puta! Ahora lo voy a hacer más difícil Aún ¡Foco! No vas a poder En serio Es muy cerdo, cabrones ¿Por qué? El Serpie cuando lo ve fácil ¡Legó puta! ¡Se pone ahí! ¡Corre! ¡Sale! ¡Hola, Serpie! Corre como una mala Como una mala mula, ¿eh? Cuando lo ve fácil ¡Coño de la madre ya! ¡A tomar por... ¡Wat! ¡Primero yo! ¡Uh! ¡Qué suerte tienes! ¡El Serpie ha tenido una puta! ¡Qué suerte tienes! ¡El Serpie ha tenido una puta! Pero... Os digo... Os digo una cosa Que no voy a coger punto ninguno ¿Sabéis, no? Es verdad Mira Esperate ¡Tiererere! ¡Se va! ¡Foco! Ahora que... Ahora que no voy a coger punto ninguno Para un ave que llega el Serpie Y no coge punto ¡Foco! Hola, soy Serpie Por aquí nadie va a pasar ¡Foco! Por ahí nadie va a pasar ¡Foco! ¡Oh, Dios! ¡Foco! Esto me está empezando a gustar, Mikey Hostia, Duke Está puesto a la mierda hacia el medio ¡Ah! ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa mierda! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Vale, bien! ¡Oh! ¡Ay! ¡Tengo una moneda! No la he visto, tío ¡Y tiene una moneda en Zenen! ¿Y por qué tiene moneda? ¡Ay! ¡Coño! ¡Coño, tío! ¡Me creo que ya he ganado! ¡Me flipo! ¡Y la cago! ¡Joder! ¡Uy! ¿Qué quiere que se me pasa aquí? Duke, esa no la ve nadie, tío No la ha visto nadie ¿Pero dónde estaba la moneda? No sé ¡En el agujero negro! ¿Cómo has cogido la moneda? ¡No lo sé! No cojas la bomba Lo que voy a hacer es quitar estas pales de mierda, tú ¡No! Déjalo, eso no te aporta nada ¡Todo easy, tú! Si no se puede pasar por los pinchos, mamón ¡Ah, es verdad! Sí, que está el agujero negro ¡Quítala, quítala! ¡Quítala! Ponla aquí en medio Voy a quitarla de abajo Adiós El buen rebote El buen rebote Y se va Y se va ¡Hostia! Y a su barco le llamó Libertad Y se deja los cascos puestos Con el gilipollas ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡No sé cómo la has cogido! Y yo, hay dos veces ya, tío, que podía haber ganado y no he ganado por soplapollas No la he cogido, tío ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Sí! ¡Muera, muera! ¡Hijo de puta! Que como gane el one, me deja fuera, ¿eh? ¡No! ¡Y encima sí gana solo! Con todos los puntos Espérate, la tensión, chaval ¡La tensión! ¡Muere, cabrón! ¡Ya! ¡Muere! 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 ¡Ahí te he visto! ¡No! ¡Hostia! Hubieras hecho, a ver La moneda, hubieras, te hubieras quedado a medio, a medio chorizo A medio chorizo te hubieras quedado La moneda va a ser más difícil de coger ahora Y se marchó Todos los días Nueve flechas ¡Foco! 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 Todos los días Nueve flechas ¡Adiós! No, me he caído Y Serpy también ¡Fuck! ¡Oh! Voy a intentarlo hacer ¡Ay, mierda! ¡Hostia, no me había contado con el escupidor! ¡No! ¡Pero por qué me veo tan chico ahí! Que no me veía ¡Venga, va contra! ¡Esto es un momento! ¡It's the nice! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Y yo podía haber ganado ya! ¡Me cago en la puta, tío! Y estoy... Podía haber ganado ya y estoy... Estoy súper atacado de los nervios Me lo he comido enterito, tío ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Está pensando, está pensando que hacer Una bomba... Yo lo tengo clarísimo O una bomba No sé qué elegir Vamos a ponerlo aquí ¡Hostia! No es tontería, ¿eh? ¡Que te jodas, molino! ¡Lo tomas por culo, molino! ¡No! ¡Coño! Alguien la va a liar mucho en esa, ¿eh? ¿Quién se ha caído? ¡Fuck off! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No! ¡Uy! ¡Ah! ¡A ver! ¡Pensamos! ¡Ya! ¡Estoy un poco! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Y ahora qué, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Salta! 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 ¿Qué te la ha pasado a este? ¡Ya ha llegado! ¡Ya ha llegado el non, ¿eh? ¡No! 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 ¡Venga! ¡En mi momento! ¡Esa razón! ¡Vas a morirlo, ¿sabes? ¡Karma! ¡Karma! ¡Puta mierda! ¡Que sube! ¡Que baja! ¡Que sube! ¡Que baja! ¡Y encima me voy a la mierda! ¡Coño! En el portal ¿Por qué no ha ganado ahí? Lo había hecho perfecto ¡Tío! ¡Ahí podía haber ganado yo ya la partida hace 5 turnos o 7! ¡Una puerta para mí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Hostia! ¡Venga! ¿Por qué no? Estamos puteando un montón, ¿eh? Aquí, aquí Ahí no lo paras, ¿eh? Yo no he dicho que la intención sea parar ¡Vale! ¡Tío! ¡Lo de la puerta es una putada! ¡Tío, tío! ¡Lo de la puerta! ¡Estás una putadísima, eh! ¡Gracias! ¡No! ¡Sí! ¡He caído! ¡Lo hemos hecho casi imposible, tío! ¡Es posible, pero muy, muy! Pero hay tantas cosas que no sabes con cuál te vas a cruzar, tío ¡El cel no lo vas a conseguir! ¡No! ¡Paciencia! ¡La clave es la paciencia! ¡La clave es la puta paciencia! ¡Es puta mierda! ¡Yo no puedo! ¡No te vayas, hija puta! ¡Hija de puta! ¡El buen timing! ¡Te necesito aquí! Ojalá te escupa la escupidora buena ¡Eh! Pues coincide el timing con el pincho ¡Adiós! ¡Uy! ¡No, tío! ¡No lo ha matao! ¡No! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Aún hay esperanza! ¡Sí que es casualidad! ¡Sí que es casualidad! ¡Que el timing coincide con los pinchos, eh! ¡Es el mismo eje! ¡Qué mierda, tronco! ¡Me cago en la puta! ¡Vamos a putear esto más todavía! ¡Voy a hacerlo con calma esta, tío! ¡Sí, hay que hacerlo con mucha calma! ¡Voy a cambiar de táctica, tío! ¿Qué habéis puesto otra? ¡Hijos de puta! ¡No tenéis otro nombre! ¡Bien! ¡Vamooos! 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 ¡Mira cómo salto! ¡Mira cómo salto! ¡Vamooos! ¡Hijos de puta! ¡Que os jodan! ¡Eh ganado! ¡Eh ganado! ¡Eh! ¡Mira cómo salto! ¡Eh! 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 Me estoy riendo en tu cara Me esta chuleando Venga Hasta luego Adios Como ha llegado Siendo el fucking boss El fucking boss Y me comio un agujero negro ya pues esto era complicado ¡Tío, este mapa es la polla, eh!